A ver, primero nosotros planificamos el partido para, obviamente, para ganarlo, ante un duro rival, ante un difícil rival, un rival donde, bueno, donde si bien no ha tenido resultados, pero en algunos o en varios partidos, principalmente en los últimos encuentros, ha tenido buenos rendimientos, así que, además, se te va a decir que va a ser un partido muy difícil. Y, bueno, planificamos el partido para ganar, obviamente, después nos pondremos a sacar números o estadísticas un poco más tranquilos, pero hoy la premisa, hoy habíamos hablado en un momento de poder empezar a reformular objetivos y creemos que todavía no podemos llegar a reformular objetivos inmediatos. Los únicos objetivos que podemos llegar a reformular, que es tratar de lograr un buen rendimiento y un buen resultado del día de mañana. Va a ser un trámite difícil, un rival donde, obviamente, es un rival que no ha tenido malos rendimientos, lo que dije anteriormente, que por ahí no se le han dado algunos resultados, pero, evidentemente, va a ser un partido típico final, más que nada por la instancia que estamos, tanto un equipo como otro, así que, además, está decir que nosotros lo estamos, el grupo en sí está concientizado como para poder jugar un partido de esta índole, digamos, con, digamos, asumiendo riesgos y tratando de que, bueno, de que podamos llegar a lograr seguir sumando. Así que hoy el equipo, el grupo y el plantel en sí está muy consustanciado con poder lograr seguir escalonando posiciones, seguir sumando. Así que desde eso creo que es lo que hoy por hoy está focalizado, lo que dije anteriormente, el grupo. Por ahí nosotros vamos a tratar de buscar, repito, de volver al triunfo, si bien, considerando el último partido con Serena, pero bueno, volver al triunfo acá en condición de local, y, digamos, hablamos más sobre las virtudes nuestras, que por ahí el déficit, en este caso, que puede llegar a tener rival, precisamente por eso, porque las variables que puede llegar a armar o a traer va a ser un poco hasta la víspera del partido, en víspera del partido, unos minutos antes o tal vez un par de horas antes. Eso no se lo puede, o sea, se lo puede charlar para contrarrestar de una cuestión teórica, pero no de una cuestión práctica. Así nosotros hicimos hincapié, más que nada, en seguir avanzando, en seguir corrigiendo, en seguir mejorando algunos puntos que vimos nosotros desde nuestro rendimiento, para tener, evidentemente, una mejora, una evolución sobre eso. Nosotros vemos un equipo, un grupo tranquilo, no lo vemos al grupo alterado, pero sí, sabiendo el grupo y nosotros, obviamente, como cuerpo técnico, somos muy conscientes que va a ser un partido de trámite muy difícil, de alto riesgo, y, bueno, la idea es tratar de superar eso, de vulnerar eso, y vulnerar también la necesidad o la urgencia, en este caso, la, no sé si la urgencia, pero sí también la, digamos, el tiempo por ahí, los tiempos se van achicando, se van acotando para todos, y eso, los triunfos por ahí cuando no salen, de una forma u otra nosotros todos los, en este caso los cuerpos técnicos, nos volvemos, nos ponemos un tanto inquietos, y creo que esa búsqueda es la que va a tener Iquique sobre nosotros, y, bueno, y viceversa, nosotros también sobre ello, porque son partidos que pueden llegar a ser definitorios, y pueden llegar a ser partidos, como se dice, tal vez de punto de inflexión también. Bien, entonces, lo que decía antes, ¿no? Estamos, vamos a estar en víspera de un partido de trámite difícil y de alto riesgo. Iquique tiene un muy buen plantel, yo creo que sí, puede llegar, a lo mejor tal vez los, no los bajos rendimientos, porque creo que ha tenido buenos rendimientos, pero sí, los resultados pueden llegar a ser traición un poco de los niveles de ansiedad. Y es un equipo que está bien conformado, es un equipo que técnicamente, prácticamente juegan bien en todas las líneas, y es un equipo que de mitad de campo para adelante es dinámico, es ágil, es rápido, en cuanto a las características de los jugadores. Por eso que nosotros también, todo eso lo venimos hablando y trabajando. Trabajando, a ver, no te voy a mentir en esto, porque hoy pudimos trabajar 20 minutos, ayer otros 20 minutos, pero sí, por ahí ajustando cosas sobre el rival y obviamente sobre lo nuestro. Pero sí, obviamente, hablamos sobre las características del rival, y un rival que puede estar tranquilamente ahora peleando en una situación de podio. ¿Por qué? Porque por las características de los jugadores, y repito, tiene un buen mapa en cuanto a los puestos, en cuanto al armado. Después, repito, por ahí los niveles de ansiedad, en esto te pueden llegar a jugar una mala pasada, y a lo mejor no se pueden dar los resultados. Pero eso, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta porque es un equipo que puede despertar con total tranquilidad. Creo que si nosotros mañana podemos llegar a lograr un buen resultado, en algún momento creo que lo dije, el equipo se despoja de una mochila, y al despojarse de esa mochila va a elevar obviamente el rendimiento, y ese rendimiento va a estar mucho más cercano a poder lograr resultados en la fecha que faltan. Entonces ahí sí, ya después podemos decir que estamos o podemos buscar otro tipo de objetivos. pero, si vos me decís, yo no pienso de aquí a una semana, pienso de mañana, estoy muy compenetrado, más, quiero irme, tratar de cerrar hoy el día, en un par de horas, y ya meterme en mi casa, y abstraerme, y meterme en el partido, y no pensar en otra cosa. Entonces, es por ahí el momento. Después del partido veremos, por eso digo que este partido para nosotros es muy importante.